buen día cómo estás bueno gracias por venir a visitarnos nuevamente si arrancamos los preparativos ya estamos listos si ves al fondo ya empezaron a ingresar los animales hoy así que hoy tenemos todo el día de ingreso con un buen número de animales por supuesto tenemos creo que 17 cabañas encriptas estamos hoy es todo el día de ingresos de animales esto empieza hoy hoy ya tenemos una charla a las seis de la tarde que una charla sobre la problemática del guanaco en toda la provincia y sobre todo la parte de la parte sur que viene avanzando así que hoy arrancaríamos con eso directamente y a partir de mañana ya se están instalando todos están adentro y afuera hay algunos que ya se instalaron ayer y hoy están arribando el resto así que a partir de mañana ya estaríamos todos los años hay peña viernes y sábado las entradas están a la venta para la peña sale 5 mil pesos la entrada las dos noches de realizados con el grupo la muda así que con eso eso con eso estamos bastante bien no sabrá nada la entrada es gratuita así que la gente podría visitarnos mañana viernes tenemos si bien mañana noche tenemos peña el sábado también tenemos algunas otras actividades también que es con caballo que se hace una pista de caballo tampoco se va a cobrar entrada así que para que la gente venga y a pasar un buen rato